La escritora española Dolores Redondo presentó en México su novela Todo esto te daré, en la que sigue marcando su particular estilo de novela negra. Todo esto te daré es una novela en torno a un crimen. No voy a decir que sea policíaca porque siempre huyo de poner etiquetas muy concretas a las novelas. Siempre me gusta decir que mi novela no es negra, que es una novela mestiza, que bebe de muchísimas fuentes, creo que el género negro ha de beber del género, pero también de otros géneros. Y respondiendo a esos intereses como autora, también a la hora de contar una historia, se me queda corto hablar simplemente de un crimen, la investigación y la resolución del crimen. No me parece que ese objetivo sea suficiente. Todo esto te daré cuenta la historia de un crimen y los conflictos que giran alrededor de éste. Esta novela, en esta novela, gira en torno a un crimen, a un presunto asesinato. Empieza con el anuncio de la policía a Manuel, que es un escritor en este momento, en el momento en que empieza la novela, está escribiendo en su casa al final de una novela. Le comunican que su marido ha fallecido en un accidente de tráfico y la primera sorpresa es que él imagina que está en Barcelona cuando el accidente se ha producido en Galicia. Ahí se desata, primero, un deseo de huir por la sensación terrible de haber sido engañado, porque realmente toda la vida tan feliz, tan ideal que cree que han tenido juntos, se desmorona. Y si decide quedarse es por la aparición de dos personas que le van a acompañar. Ganadora del Premio Planeta 2016, la autora considera que éste ha sido una puerta para que conozcan su trabajo. Es un trampolín, es una puerta para que muchos lectores se acerquen a la literatura solo por eso. El Premio Planeta, por ejemplo, en España es un regalo habitual en las Navidades y hay gente que compra el Premio Planeta y se lo regala a miembros de su familia y lo hacen solo porque es el Premio Planeta. Esto me ha abierto a muchos y son muchos los que ahora en las firmas me están diciendo que gracias a esto han ido hacia atrás a recuperar mis libros anteriores y están leyendo la trilogía, por ejemplo. Si se acercan a esta novela van a encontrar, como digo, una novela en torno a un crimen, una novela que indaga en la corrupción de esta familia, que toca aspectos como la prostitución masculina y femenina, que toca a los bajos fondos, la droga y el modo en que en los años 80 y 90 pegó muy fuerte en la zona de Galicia, afectando a muchísimas familias. Pero, como digo, también una trupe muy especial que son estos tres investigadores tan distintos, tres hombres muy diferentes que se juntan con distintos intereses también, que luego el lector irá descubriendo por qué lo hace cada uno, porque no es por puro amor a la justicia. Cada uno con sus razones va a intentar recomponer la vida de Álvaro y que van a tener una gran historia que no van a poder dejar de leer y que les va a gustar. Con información de Ana Karen Alvarado y Brenda Martínez e imágenes de Carolina Rivera y Manuel Hernández. Notimex.